Desde la noche de este miércoles y las primeras horas del jueves, se registraron en la zona sur del estado rachas de viento que superaron los 30 km por hora. Ante este evento de norte, la Dirección de Protección Civil en la URE Petrolera implementó un operativo de vigilancia. Así lo informó el subdirector operativo, Julio César Barrios Carrillo. En el paso del frente frío tuvimos afectaciones con lo que son cables tirados, anuncios espectaculares que tuvimos un anuncio espectacular y unas ramas que estaban cayendo por el paso del frente frío. Fueron un aproximado de 15 cables tirados, fueron 8 ramas, 8 árboles que estaban cayendo en ramas, que fuimos a cortar. Fue un espectacular aquí en la calle de Sarabia, que no pudimos anoche tumbarlo porque no había una condición subida para que el personal subiera a tumbarlo. Ya estamos ya viendo qué fue lo que quedó para hacer el retiro correspondiente de todos los que quedaron de daños. Hubo corte de suministro en la calle Segunda, hubo un corte de suministro, lo que es en la Colborín también un corte de suministro. Los demás no hubo mucha afectación, nada más eran unas muy fáciles de comerse que cayeron. Según el reporte de la dependencia municipal, se registró la caída de una línea de energía eléctrica que afectó al suministro de luz a más de 150 familias por más de tres horas. Así como el desprendimiento de una lona de un espectacular, señaló que el clima mejorará para este viernes. Un corte de tiempo duró aproximadamente tres horas, porque teníamos trabajo de comisión en Tapico y Madero. Tres horas duró y afectó como algunas 50 familias. 50 familias, en los dos sectores. En los dos sectores. Hasta el día de hoy va a ir pasando poco a poco. Ayer fue el viento que entró muy rápido, quedó hasta que la poca de agüita que está cayendo ahorita y va a pasar poco a poco. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.